Eso, eso es, si, si, para que lo scrape, eso es, eso es este, eso es ladrillo en el piso Y después que le echan, lo pintan Ok, con la pintura esa que es este Yo voy a nipiar en B Yo voy a nipiar en B Ah Mira, hay el pano tuyo que venía para jugar con el Varian, que ya estoy cansado de jugar con el X-23 No veo nada en B Nada en B, nada en B Tire granada para fire squad Dos, 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 dos ¿Quién está bailando, quién está bailando a? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y destruye! ¡Suscríbete y destruye! ¡Vamos a hacer la del medio! ¡Demolví su ordenamiento y rompí las líneas de suplentes enemigos! ¡Explosivo, en el movimiento! ¡Cuidado mucho de una abre recounta! X4 exactamente Yo para la derecha, cogerla Te quedas disparando Es que te quedas toda la bomba ¡Mirale! Bueno Yalo, ese flanqueo no te lo he estado hablando ¡Suscríbete! 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 ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¡Ah, ok! ¡Defendamos las líneas de prensa a todos los costos! ¡La fronte necesita esa amunición! ¡Estoy hablando Firecote! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Espera, espera, espera! ¡No agachale, no agachale! ¡Que veremos tres! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto! 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 Y mira, yo llegue justo ahi, mira Me mató el poder salvar a la... Vamos a comer B, porque imagínate Demolir sus ordenancias y destruir la ventana del enemigo En el movimiento Ya lo... No, mataste el de aquí Cabrón, petijas algo Si, si Explosivo plantado Si, si, si Si, si 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 Sub MP3 Si Tienes que tener tren de vida Si, estoy aqui Voy para, voy para por el mismo medio Muerto, muerto, esta muerto, esta muerto Plantando El cavencó, 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 alguien que me baile cavencó, cavencó, cavencó Que cago en dios, te lo estoy diciendo Nooo, pero yo estaba mirando el minimap y los dos estaban mirando para todos lados menos para el caminco Y ese es el lado mas rápido para llegar Un grupo Cómo lo voy a ver, cabrón, así que son cuando la bomba Yo voy para, yo voy para, vete tú para ver que yo voy para contigo, yo voy para contigo Yo voy para contigo, yo voy para contigo El front necesita esa amunición El de balde El de bunker no se pone coacción El de bunker no se pone coacción ¡Suscríbete al canal! 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 Y a lo que embuste Esta en campana En campana En campana Tengo una guarda también Por que no te quedas teniendo Míralo ahí Míralo ahí No te vio Que si El cabrón no te vio No 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 lo vio No lo vio No lo vio No lo vio Si hubiese visto que salía haciendo pring El no va a seguir cogiendo con esa bala así Si lo vio Search and destroy Ya Vamos a vamos a vamos Cog la bomba. Cog la bomba. Yo voy a tratar Yo voy a tratar el sniper En Cueva y uno nos partieron En Cueva y uno En Cueva y uno Sniper detrás de los dos Buen try, buen try Buen try, buen try Buen try Yo quiero saber, lances, hijos de puta, se paró el night game Cuidado para atacar Si, yo lo vi después En la esquinita Ahí Aquí vamos a hacer la DB este rápido Por el mundo para ver Falta esto por el pedón radio Falta esto por el pedón radio Falta esto por el pedón radio Acabándose Acabándose Si, acabándose Le digo que todavía le quedan como 6 meses Desde aquí a noviembre En octubre En noviembre Siempre salen en noviembre Siempre Ajá De verdad Y Chams va a hacer Y Chams va a hacer en julio entonces O en agosto Search and destroy Eso es desde, 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 desde el principio Cómo tú vas a limitar si en Weston no es Nate Papi ya Por eso, tú sabes por qué Por qué no hay, no han habido equipos consistentes en CW y el cabrón Por tanto cambio Tic Tic Eh 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 papi La, 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 la FJ aquella Defensa las líneas de suplemento a todos los costos El front necesita esa amunición Uf DIABLOS DIABLOS Al frente, guancho, 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 justo al frente DIABLOS Dian, quédate por ahí No haga eso Atrás de ti, Dian, Carlos, lo escuchaste Ajíme, segundo piso a la casa de ellos No, no, no lo puches No lo busques A ver, que la planté el nazi que te la caen Le metí por la cuarta, Giancarlo No te vio, no te vio, no te vio Uy, viene Vamos a florear esa vez Mira, cuando entres verán a la derecha también, saben En la toje a la derecha Es más, tiren ustedes para la bomba que yo voy a tirar para la derecha Coge la bomba, Perple, coge la bomba Demolice la ordenanza y rompe la línea de soporte enemigo Tenemos el explosivo Aguancho, ¿dónde está Aguancho? Tírame Mato a los tres El otro está por el medio Colgial, colgial, colgial Lo vi, lo vi Lo vi Te dio primero No, no, te dio primero Me dio primero Lo vi No, 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 no ¡Suscríbete y destruirlo! ¡Suscríbete a todos los costos! ¡La frente necesita esa amunición! ¡En arco! ¡En arco! ¡Muerto! ¿Cuál es verde? Yo estoy hablando de arco, ¿sabes? ¿Quién es esa bomba? ¿Quién la tiró? ¿Están juntos? ¿Están juntos? ¿Alguien que juegue medio? ¿Alguien que venga para acá, para la casa? Están muy pegados ustedes ¡Arco! ¡Arco! ¡Cogió medio! ¡Cogió medio! ¡Cogió medio! ¡Tago ancho! ¡Tago ancho! ¡Puchéale! 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 ¡Le mire! ¡Está comprato alto, al menos! Estamos grabados! ¡Vaamos! 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 Aplausen sus líneas de prensa. ¡Exploran en la ropa! yo estoy aquí yo estoy aquí papi diablo ya lo perple cabrón yo que lo estaba esperando él salió salió haciendo free fire usted me tiene en el egreso free fire el cabrón cuidado ahí a la derecha cuando entre la baja la baja como de mal tío mira eso él no tiene scope ese no tiene scope siempre ha matado de tres tiros mira yo que me puse smoke maldita sonora y para acá también tiraron algo los dos sandbag sandbag y en el medio se puchó para responder a nosotros y en el medio en el medio ahí a la derecha cuidado que está en el yellow el segundo explosivo plantita Se tiraron Y te llevo la corta Quitasela ya Están en medio Voy a explotar Voy a explotar Salte, salte Que le das un kill Salte Salte Good work Prepare for the next advance Search and destroy Demolish the supply lines Explosive on the move Explosive dropped Explosive on the move Explosive on the move Explosive on the move Explosive on the move Tengo el spawn de ella, más nada que tengo, no sabes, porque tengo un sniper. ¿Dónde? 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 Ya me he llegado a mí, yo velo A, yo velo A, yo velo A. ¿Por qué lo están saliendo? ¿Por el derecho o por el izquierdo? Están saliendo por el derecho. ¿Seguro? A ver, yo velo A. ¡Vamos! ¡Certar y destruir! ¡Defen nuestras lineas de supply a todos los costos! El front necesita esa munición. ¡Vamos! No veo nada de nada. Sandback muerto. A ver, tengo, tengo, tengo arco puchando para, ¿sabes? Tengo el, el, la parte de arco yo la tengo. Si van a puchar para, ¡no le hagas chal, eh! Tengo con, porque... ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 Demoligan sus límites! ¡No! ¡Explosivo, en el move! Segundo piso de la casa Gian Carlos ¡Cuidado a tu derecha! ¡Cuidado atrás del spawner! ¡Él no te puede mirar a los dos lados ya! ¡Vete y coge! ¡Fíjalo! ¡Tú tienes killstreak! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Vete para atrás! ¡Míralo ahí! ¡Fíjalo! ¡Ahora sí se jodió! ¡Juegale suave que le va a sacar todos los kills! ¡Mi grupo! ¡Voy para ver! ¡Juega atrás! ¡Juega lejos! ¡Juega lejos! ¡Ponte largo y juegue lejos! Ponte a la que voy a ir lejos Yo, 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 para ver Vamos para A, vamos para A Giancarlo, echate para atrás Y a mi, y a mi me matan.. Atrás de Encoreyard Me mataron sabe, está solo Ahí, ahí estás Si, 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 si Vamos a jugar de lento, vamos a pegar los piks, vamos a quedarme a mi temapa. Explosivo, en el movimiento. Yo he pasado dos pisos a ver si no hay pegas aquí. Ahora puedes tirar los tricks, a ver. Estrofín, se va a ir en la línea. Dale para adelante. Esta es el segundo piso de la que hacemos nosotros. Planta, planta, planta. Esta es el segundo piso de la que hacemos nosotros. Lo coge saliendo. Cuidado que no te salga de espalda a ti. ¡Jean Carlos! ¡Jean Carlos no está jugando el cabrón! ¡Jean Carlos estaba ahí, él entró hacia acá! Que no se había metido la casa. Explosivo, planta. Es vela a la bomba, es vela a la bomba. ¡Ah, lo Jean Carlos! ¡Ay, Dios mío! El enemigo ha defuso el explosivo. Tu cabrón, sin jugar. Surrender no es una opción. Search y destruye. ¡Vamos a jugar suave, voy a jugar suave. Vamos a pegar los picks. ¡Demolid sus ordnaciones y acuerda a los enemigos del parálico! ¡Los explosivos! ¡Vamos a acertar un perimetro para... Ok. ¿Qué? ¡Sendiendo motoros! ¡Zone and sweep! ¡Sendiendo motoros! ¡Sendiendo motoros! Estoy esquivando ¡Está allá! ¡Está allá! ¡Está allá! ¡Está allá! ¡Sigue! ¡Sigue por ahí Perple! Perple está para la izquierda, cuando te metes para ahí, a la izquierda Lo que queda es uno, estoy mirando segundo piso de la casa ¡Segundo piso de la casa! ¡Segundo piso de la casa! ¡Va a salir por allá por Corjell! ¡Por Corjell! ¡Salte! 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 ¡No la agacharan! Yo tengo la ventana de acá ¡Se fue! ¡Se fue para el spawn de ellos! ¡Se fue para el spawn de ellos! Voy en basque Y lo dice Buenas, buenas. Se los seguíamos buenas ¿Coneces? ¡Si! ¡Vamos! Haciendo la tu vida hoy No, 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 no... ¿Por qué acabas de hacer bien? No, 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 no... ¡Fue para mioder ¡La niña! Respuesta, esto es lo que viene ahora en adelante. Ay Dios mío, a ver a dónde vamos ahora. Adiós. La cámara se puso bien oscura, esta cámara no tiene luz. Ya lo ya cagaste. Es un pedo pesado. Es un pedo pesado. No vayas. Bueno, yo voy a snipear aquí porque es lo más efectivo que puedo hacer. Lo siento. Yo voy a hablar de ese lado, ese lado yo lo veo. Usted vele en cuál es el de izquierda, ¿verdad? Search and destroy. Yo vuelvo a ver solo. A bailar las bombas. Si, si no las tiran al principio. Dale. Suerte. Tú llegas primero, acuérdate. Y yo te voy a estar velando el lado de ver que nadie te va a puchar por el medio, ¿sabes? Si alguien te va a puchar por el medio, no te preocupes que yo te lo voy a lanzar. Yo tengo B completito. No, 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 no. ¡No! 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 Adiós. Cuidado ahí papi, viste que lo mas efectivo que puedo hacerle, es esto. Nos agrupamos Search and destroy Dale suave, vamos a plantarle en A suave Que yo la veo de acá con el sniper Tenemos el explosivo Explosivo dropped En control de nosotros hay uno ya Está abajo, mírame ahí ¿A qué no te tiras, cabrón? Ya el caro, yo voy a coger la bomba, ¿sabes? Plantarle aquí, plantarle aquí Me tiene que salir por medio obligado Muy abajo, ¿qué? La única forma que soy efectivo aquí con esto, papi Y es mediocre Search and destroy No es ni bueno He tenido suerte Para hacerlo sincero ¡Qué hostia, aprépate, cabrón! ¡Buenas! ¡Dame la bomba, damela a mí, damela a mí, damela a mí, damela a mí, que estoy cerca de Strix, damela a mí Explosivo defuso Explosivo defuso Lo que necesito es una asistencia En booste un kill We group Search and destroy ¡Tira, tira humo para A, tira humo para A y hacemos el... 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 el Sniper 10B, el Sniper 10B En el que de nosotros Explosivo defuso Explosivo 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 Te he tirado a alguien Mira, me quedé sin balas Me quedé sin balas, cabrón Ya, me quedé sin balas Le voy a poner extend the mark a la pistola Ya, me faltaba un kill Search and destroy Defend our supply lines at all costs The front needs that ammunition Ve, 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 ve La bomba está atrás La bomba está atrás No está en B la bomba, ¿sabes? Explosive, plantita Hedwig, Hedwig, Hedwig Ya le fueron todos para el de nosotros Quitasela Se lo hubiese quitado A night bench Good work Prepare for the next advance Search and destroy No, no, no Demolish their ordnance And crush the enemy We have the explosive Ah, pues, espera en medio Y se te va en contra de nosotros Por en medio nosotros No tengo una vez Explosive dropped Explosive dropped It's all up to you Finish it Explosive on the move See you Look at that ¡Suscríbete! 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 el que esta es la bomba y el sniper esta atras ok el sniper esta atras el que queda es el sniper que esta atras no lo busque no lo busque no lo busque la bomba esta aqui down en vez me mato esta guancho en el medio voy a tirar humo para A y nos vamos para B voy a tirar humo para A y nos vamos para B pero suave no puchen que los vean si 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 muerto y queda otro ahora si esta guancho diablo le meti 100 tiros cabron yo le meti 100 tiros si un tiro nada mas y yo le he metido jancarlo esta guancho guancho yo le he metido dos tiros si pero jancarlo me dice esta guancho guancho cabron si tu fuiste el que lo dijiste cabron si tu fuiste el que lo dijiste el cabron estaba acostado en el piso no hay nada en B van pa A 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 tu En el control de nosotros. En el control de nosotros. ¡SOMOS DIOS! Dame un break, dame 10 minutos, oíte. Ah, postea, 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 me da break. Vengo ahora. Me llaman las evas, rapidito.